Y no es justo que los estudiantes, pensando ahora que no se ha subido el boleto del metro, pensemos también en ellos como para que vengan a destruirlo. Ojalá que esto desbunda, para que esto se acabe. Hay manifestaciones, pero no con violencia, no con violencia, está destruyendo lo que es de todos. Gracias, mis cosas, buenas tardes. Gracias. Gracias.